Una conocida barra show en El Salvador pues está casi de aniversario y contrató a ni más ni menos que a la niña Lilian para que promocionara el aniversario. ¿Quiere ver cómo lo hizo? Pues acompáñenme en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Iniciamos con la boda religiosa del borrego Saradia que reunió a sus amigos y conocidos en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en los planes de renderos. Nuevamente deseamos muchísima felicidad a los novios. El actor mexicano David Cepeda estuvo de visita en El Salvador y condujo junto a la guapa Luciana Sandoval la graduación de la Academia de Maquillaje del reconocido maquillista Luis Vega, evento donde el glamour y la belleza dijeron presente. Yulisa Ventura sigue derrochando sensualidad en cada foto que sube en las redes sociales. Esta vez con una chaqueta y con una falda mostró mucho de su gusto y obviamente sus admiradores no dejaron pasar esta imagen y la piropearon. La actual Miss El Salvador Zuleika Soler nos mostró en sus redes la visita que hizo a los estudios de la cadena Telemundo en la ciudad de Miami. Ahí dio una entrevista y se tomó fotos con las celebridades de la cadena hispana. Miss Universo se realizará en pocas semanas en los Estados Unidos. Y para finalizar un video que se ha vuelto más que viral en todo el internet salvadoreño. La mismísima niña Lilian se convirtió en una influencer y lo hizo de un lugar un poco peculiar. La famosa señora conocida por sus malas palabras y por decir las cosas como son, pues esta vez hizo promoción a esta barra show y junto a las chicas que ahí trabajan invitó a que celebren el aniversario del lugar. Este video ha desatado todo tipo de comentarios y obviamente divertidos memes. Aquí voy a estar yo, yo voy a bailar el tubo, voy a estar en bikini, mejor que esta, mejor que la Jennifer Love y me meten el dinero de cueva. Aquí voy a estar, cuídense, aquí los espero. La verdad de que este video sí que ha dado la vuelta a todo el Salvador y muchos le han hecho memes bastante graciosos. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Ver Actitud que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.